Hola compañeros y compañeras, ¿qué tal? Bien, el otro día visteis la revisión de esta lámpara Bushcraft, esta lámpara de aceite, que no es de aceite, que funciona como visteis, con unos LED Pero claro, alguno de vosotros me comentó que sí, pero el romanticismo de Isabela Pues bien, vamos a darle una vuelta de tuerca Cambiamos cámara y lo vemos Pues bien, ya hemos abierto aquí, que ya lo he abierto antes de ponerme a grabar Bueno, ¿qué vamos? Pues veis, esto es muy fácil, tiene aquí la palanquita esta, que levantamos Esto lleva un par de pestañitas, se desenrosca, se saca y listo, y no tiene más historia Y la velita, veis, esto es una velita, con este efecto llama La ponemos aquí, centradita Bajamos y ya solamente por la presión que ejerce la campana Se nos queda ahí iluminando Así que, ya tenemos nuestra lámpara de aceite Versión LED Con una llama Tipo vela Para los románticos Venga, cambio de cámara Y despedimos el vídeo Pues nada más, compañeros y compañeras Espero que os haya gustado el vídeo Habéis visto esta pequeña modificación A esta lámpara Y aprovechando Esta velita Tenemos ese toque romántico Que buscábamos con Ese fuego, ¿no? Así que, nada más Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis, le dais like Si no os ha gustado También le dais like Si no pasa nada Comentar Compartir Todas esas cositas que se dicen aquí en YouTube Y vamos a saludar al compañero Levante Naturaleza Que me lo pide otro día De aquí un saludo Y ya sabéis Si queréis que os salude en un próximo vídeo Me lo dejáis abajo en los comentarios Así que, nada más Compañeros y compañeras ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!